Se nos pide que encontremos el área de superficie del cilindro. El área de superficie del cilindro es igual a 2 pi r al cuadrado más 2 pi r h donde r es el radio y h es la altura. Sin embargo, antes de encontrar el área de superficie, hablemos de dónde proviene esta fórmula. Si quitamos la parte superior e inferior del cilindro, serían círculos y luego si cortamos el lado y luego rodar el costado, nos daría un rectángulo largo, como vemos aquí. Entonces aquí tenemos la parte superior, la parte inferior y el lado del cilindro. Bueno, sabemos el área de un círculo es igual a pi r al cuadrado, tanto para la parte superior como para la inferior. Y sabemos que el área de un rectángulo es igual a la longitud por el ancho. Ahora para este rectángulo, esta longitud sería la altura del cilindro. Sigamos adelante y etiquetemos lo h. Y esta longitud sería la misma longitud que la circunferencia del círculo. Recuerde, la circunferencia de un círculo es igual a 2 pi r. Y, por lo tanto, la longitud por el ancho es igual a 2 pi r por h. Entonces, mirando hacia atrás en nuestra fórmula de área de superficie, 2 pi r al cuadrado nos dan el área de la parte superior e inferior, que son círculos. Y tenemos más 2 pi r h. Lo que nos da el área del lado del cilindro, que si cortamos el lado y luego lo enrollamos, sería este rectángulo aquí. Y ahora encontremos el área de superficie del cilindro dado. Observe como el radio es igual a 6 metros, y la altura es igual a 8 metros. Lo que significa que el área de superficie del cilindro es igual a 2 veces pi veces r al cuadrado es 6 metros cuadrados. Más 2 veces pi por r, que nuevamente es de 6 metros. Veces la altura, que es de 8 metros. Simplificando. 6 al cuadrado es igual a 36. 36 veces 2 es 72, y tenemos veces pi, lo que nos da 72 pi. Más 2 por 6 es 12. Multiplicado por 8 es 96, multiplicado por pi, nos da 96 pi. Estos son términos similares, 72 pi más 96 pi es igual a 168 pi. Y las unidades, debido a que esta es área de superficie, son metros cuadrados. Entonces esta es el área de superficie exacta del cilindro. También usemos nuestra propia calculadora y obtengamos una aproximación decimal. Entramos en 168 pi. La tecla pi es la segunda, luego la clave del exponente. Luego presionamos Enter. Si redondeamos a dos decimales, observe cómo hay un 7 en el valor posicional de las milésimas, lo que significa que redondeas. La superficie es de aproximadamente 527.79 metros cuadrados. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!